¿Cuál fue la decisión de la Corte Constitucional en relación con la demanda realizada contra la norma del artículo 240-1 del Estatuto Tributario luego de ser modificado con el artículo 11 de la ley 2277-2022, el cual aumenta a partir del año 2024 la tributación de la gran mayoría de personas públicas instaladas en zonas francas como usuarias industriales? Ok, entonces, antes de mirar las preguntas que todas van a hacer hoy sobre los fallos de la Corte Constitucional, les quería destacar que los que necesiten saber cuántas demandas tiene la ley 2277 tienen que estar entrando a la página que se llama constitucional.go.co, allá arriba se ve, constitucional.go.co, y luego aquí donde se dice secretaría, en esta pestaña arriba que dice secretaría, luego buscar acá abajo a la izquierda donde dice buscar procesos, buscador de procesos, luego en buscador de procesos buscar norma, aquí ahorita es norma, y luego meterles aquí ley 2277-2022 y buscar. Entonces, con eso, esta página de la Corte Constitucional les deja ver, miren, todas las demandas que han tenido los diferentes artículos de la ley 2277, hay ahí alistadas 65 expedientes, 65 demandas, varias de esas demandas coinciden en demandar una misma norma de la ley, y acá a la derecha se puede apreciar, sí, acá a la derecha cuando vean, esto dice sentencias 506, los que ya tienen sentencia, los expedientes que ya tuvieron sentencia, aquí a la derecha se puede ver la sentencia, listo, entonces para el que quiera sacarle tiempo a mirar los diferentes procesos de demandas que tiene esta ley 2277 y los que ya tienen su sentencia, aquí se puede estudiar, listo, entonces, una de las normas demandadas fue el artículo 240-1 del Estatuto Tributario y la sentencia ya se produjo con la sentencia C384 de Octubre 2 del 2023, esa sentencia declaró dicha norma como exequible pero de forma condicionada, entonces ustedes pueden entrar a este enlace del portal, les voy a mostrar acá en la enlace, listo, lo buscan con estas palabras claves, recuerden que si alguien quiere acceder a estas láminas que uso de PowerPoint donde ya están los enlaces, yo las coloco en mi perfil de Facebook, mi perfil de Facebook, después de que se acabe el consultorio lo buscan así con esta imagen, listo, ahí donde yo publico el PowerPoint con los enlaces para que lo descarguen, entonces, en este caso, la norma que regulaba o que empieza a regular la nueva forma de tributación de las personas públicas que son usuarias industriales de zonas francas y el fallo que se produjo del aporte sobre esa norma, el artículo donde analizamos eso lo usan con estas palabras claves, tributación de zonas francas de la ley 2277-2002 fue declarada exequible de forma condicionada, esto se publicó el 19 de octubre del 2023, entonces, aquí está la versión comparativa del artículo 240-1 del estatuto tributario, la nueva versión es la de aquí, la de la derecha, recuerden que eso también lo pueden encontrar en el portal buscando este documento que se llama Comparativa de normas tributarias afectadas por la ley 2277-2022, lo buscan, por aquí lo tengo, sí, lo buscan con estas palabras, pero mire, esto está publicado desde desde el 21 de diciembre del 2022, entonces, con ese documento pueden mirar la versión comparativa de la norma, y qué pasó, que aquí la versión de la derecha es la nueva versión de la norma, y esa nueva versión de la norma va a entender de que a partir del 2024, es a partir del 2024, porque hay que leer hasta el parágrafo sexto, en el parágrafo sexto, sí, parágrafo sexto, dice lo siguiente, parágrafo sexto, únicamente podrán, podrían, podrían, podrían aplicar la respuesta en el inciso primero del presente artículo el 20% para la renta líquida que generasen con las actividades de exportación, y la tarifa general del 240 del estatuto tributario sea el 35% para la otra renta líquida que hayan generado con actividades hechas dentro de Colombia, o sea, una doble tarifa, 20% para lo que se ganen con exportaciones hacia otras naciones, y el 35% para lo que se ganen con actividades aquí en Colombia, y esa forma de tributación empezaría a aplicar a partir del año agrable 2024, y las únicas que quedan exoneradas de esa doble tributación de forma expresa son unas pocas entidades que están en el parágrafo quinto, pero las demás quedaban obligadas a que a partir del 2024, sí, tienen que, año agrable 2024, que se declaran en 2025, tendrían que empezar a manejar esta doble tarifa, 20% más 35%, entonces demandaron esa parte de la norma, listo, la demandaron, y aquí en el artículo, la Corte Constitucional produjo su sentencia, aquí está el sinteticero que era la demanda, pero aquí está lo que dijo la Corte en la sentencia que ya les mencioné, dice, la sala se ocupó del segundo problema jurídico, para ello determinó que las disposiciones censuradas desconocían los principios de buena fe y de confianza legítima del artículo 83 de la Constitución, en tanto, los usuarios industriales de zonas francas calificados como tales antes del 13 de diciembre de 2022, habían modelado su actividad y comportamiento de acuerdo con unos requisitos establecidos en la normativa vigente sobre zonas francas, el cambio normativo introducido por las disposiciones atacadas implicó una modificación radical del esquema de incentivos y requisitos para el acceso a la tarifa preferencial en materia de renta, listo, entonces, la Corte terminó invocando este artículo 83 de la Constitución de buena fe y confianza legítima, y entonces estableció lo siguiente, ahí está la sentencia de la Corte, dice, declarar exequible los numerales 1, 2 y 3 y el parágrafo 6 del artículo 11 de la ley 2277, dicen así el artículo 11 de la ley 2277, pero esto lo que hizo fue modificar el 240-1 del estatuto, listo, por el segundo cargo analizado en esa oportunidad en el entendido, aquí está la restricción que opone la Corte, en el entendido de que el régimen tarifario del artículo 101 de la ley 1819-2016 continuará rigiendo para los contribuyentes que hubiesen cumplido las condiciones para acceder al mismo antes del 13 de diciembre de 2022, fecha de entrada en vigencia de la ley 2277, entonces, ¿esto qué significa? que las personas públicas instaladas en zonas francas, que ya estaban instaladas en zonas francas al 13 de diciembre de 2022, ellas van a seguir tributando con el esquema de tributación que les había dejado esta ley 1819-2016, artículo 101, o sea, van a seguir tributando con solamente el 20% sobre la totalidad de su renta líquida, no tienen que manejar el 20% más el 35%, en consecuencia, las únicas que les va a tocar enfrentarse a partir del año 2024 y que se crearon en el 2025, las únicas que les va a tocar enfrentarse a esa doble tributación del 20 más el 35%, es a las nuevas que se instalen en zonas francas después del 13 de diciembre, entonces, este tipo de fallos donde invocan el artículo 85 de la Constitución y el principio de buena fe es similar a uno que ya se había producido por acá en mayo del 2019, aquí está la reseña, con los hoteles que construyeron nuevos hoteles entre el 2013 y el 2016, a ellos también se les respetó que no les podían poner a tributar con el 9%, sino que su renta sigue siendo exenta durante 30 años distantes. Esa es la situación con ese artículo 240-1 del Estatuto Tributario, luego de ser mexicano en el artículo 11 de la ley 2637-2022, es exequible pero de forma condicionada, solo lo va a aplicar a las nuevas empresas usuarias y industriales que se salen en zonas francas después del 13 de diciembre del 2022. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.